¿Qué es lo que te llevó a aceptar esta propuesta? Que representa un poco el gusto popular de la gente, ¿no? Y aparte como experiencia poder subirse al escenario que hoy vi en un estadio tan lindo como es el Estadio Mundialista de Mar del Plata. Es una de esas experiencias que uno se quiere llevar a la almohada cuando se va a dormir. Una imagen impresionante, poderosa, con un equipo de producción que ha organizado este festival muy bien hecho. Y un evento más, un encuentro más, un acercamiento hacia un público que yo quiero mucho. Es curioso que en el acercamiento anterior que tuviste con el público acá en Mar del Plata fue en la Villa Victoria. Sí. Ante 1.800 personas, en la villa no entraba nadie más. Sí, ¿estuviste vos? Estuve. Y otro tipo de festival, ¿no? El contacto más directo con la gente. ¿Cómo es la comunicación en un festival de ese tipo y en un mega festival como este? Bueno, la propuesta del piano solo, el concierto se llama Alejandro Lerner en persona. Y lo que significa es eso, un concierto donde es el piano, que es el instrumento desde el cual yo me comunico, donde no hay demasiado ruido alrededor ni demasiado movimiento, sino una imagen más humana de lo que es un artista cuando escribe su canción y cuando la proyecta y la comparte con la gente. Lo de hoy es un mega recital con miles de personas, con un escenario impresionante y donde me presento casi por última vez en el año con mi propia banda. Así que va a ser una especie de despedida de esta propuesta de banda para volcarme a lo que yo quiero hacer ahora, que es tocar el piano. Eso vuelve a Buenos Aires a partir de abril. En abril, sí. Tengo primero una gira por algunos países de Latinoamérica. Tenemos que ir a Perú, tengo que ir a México, tengo que ir a Estados Unidos nuevamente. Estamos programando también la gira con Armando Manzanero por Estados Unidos y México. Y luego ya para el mes de abril, en el centro de teatros de la plaza, voy a tomar varias funciones para hacer este concierto de piano. Contame cómo surge Permiso de Volar y si cuando surgió esperabas que iba a convertirse en el éxito que fue. Bueno, Permiso de Volar es un concepto, es un concepto de vida. Como que yo me di cuenta que no hay que pedir permiso a nadie para volar ni para tomar las riendas de lo que uno quiere hacer, ¿no? Simplemente decir esto es a lo que yo quiero jugar. Para esto es para lo que yo vine a este mundo y estos son mis sueños. Y Permiso de Volar es eso. Es abrir la ventana y salir volando hacia lo que uno quiere hacer. ¿Crees en la música atracción a sangre o en la técnica, en la electrónica? ¿Y en qué medida ambas cosas? Yo creo que si la sangre no enchufa las cosas en la pared, no suenan. Así que creo que siempre depende del ser humano. Las máquinas de por sí no tienen concepto de belleza. Es uno el que tiene que ofrecer. Maravilló tu videoclip y el hecho de haber sido hecho en la Argentina con creativos argentinos y la apuesta a lo nacional, ¿no? Mirá, después de haber viajado por todo el mundo, lo que he hecho siempre es tratar de volcar esa experiencia en mi país. Por eso hice mi propio estudio de grabación, que ya ha sido difundido a nivel mundial y muy elogiado. Y por eso también técnicamente mostrar que se pueden hacer videos como el que se hizo como Testigo del Sol, que se hizo con la gente de Metrovisión, José Luis Maza. Fuimos premiados en los Estados Unidos como el mejor video del mundo, entre 4.000 videos internacionales. Y bueno, por eso también participar de un festival organizado como los mejores festivales del mundo también. Hablamos de lo profesional y sabemos que estás pasando por un momento excelente en tu carrera. ¿Cómo estás en lo personal? Bárbaro. Creo que el 94 fue uno de los años donde pude vivir una vida más linda. Donde pude establecer un ritmo de trabajo más coherente con un ser humano normal. Donde hubo tiempo para hacer vida familiar. Donde hubo tiempo para fortalecer el proyecto del estudio. Donde hubo tiempo para apoyar también mi música. Como el nuevo disco que es Permiso de Volar, Viajar. Encontrarme con amigos, Ser Supply, Armando Manzanero. Y como primicia también estoy en poquito tiempo por recibirme de buzo. Estoy terminando un curso de buceo que también me divierte, me hace muy bien. ¿Qué otras cosas quisieras descubrir en el 95 aprovechando el desacelere que viene desde el 94? No sé si en el 95, pero me gustaría ser padre en poco tiempo. Me gustaría también saber cuáles son las nuevas canciones que me van a salir. Viste, siempre uno tiene ansiedad cuando termina un trabajo y ahora de dónde me va a salir, ¿no? Y siempre sale. Le agradecemos muchísimo. Y bueno, ahora vamos a verte en el Festival Internacional. Vamos, gracias. Los invitamos hoy a la noche. Chau. 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 Chau.